A mis vecinos y vecinas de Los Olivos y del Perú, les saluda Arturo Cutipa. Quiero hacer llegar mi cordial saludo en una fecha muy importante, la de paz y unión entre todos nosotros. Fecha donde renovaremos la fortaleza de nuestras familias, quienes son el motor que nos impulsa día a día. Es justamente desde la familia de Renovación Popular Los Olivos y de todo nuestro gran equipo que ha estado a tu lado dándote la esperanza y alegría en estas fechas tan importantes que es la del nacimiento de nuestro niño Jesús, quien nos ha enseñado el amor al prójimo. Es por eso que te deseamos salud, desarrollo y bienestar en tu hogar. Que tengas una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.